Vamos a hacer el banquito en epidemia En las pruebas diagnósticas Cuando aumenta la prevalencia Entonces, ¿qué ha aumentado en las pruebas diagnósticas de validez? El valor predictivo positivo Facilito, porque es directamente proporcional Y el valor predictivo negativo, ¿qué tendría que hacer? Disminuir, ¿no es cierto? ¿Por qué disminuye, DOC? Porque es inversamente proporcional a la prevalencia Doctor, ¿y la especificidad y la sensibilidad? ¿Por qué no aumentan y disminuyen? Porque son independientes Son test anteprueba No me interesa la prevalencia La prueba se defiende por sí sola ¿En cuál de los siguientes estudios es indispensable aleatorizar? ¿Sólo existe la palabra aleatorizar en quién es? En los experimentos Y cuando aleatorizas el experimento, ¿cómo se llama? Verdadero ¿La corte es experimento? No ¿El caso control? No ¿El ensayo clínico controlado es un experimento? Sí ¿Y para que se llame controlado tiene que ser verdadero? Sí ¿Qué es lo único que le falta? Que sea completo ¿Ya? Longitudinal No Estudio cuasi tampoco Pero cuasi no se aleatoriza Entonces el ensayo clínico controlado es El experimental Aleatorizado Completo Ese es todo el nombre desglosado del ensayo clínico controlado Al comparar dos medidas muestrales El rechazo De la nula Que es verdad Cuando rechazo la verdad ¿Qué error es ese? Rechazar el amor verdadero Alfa Tipo 1 Incorregible Hay que diseñar otra vez todo ¿No cierto? Si te acuerdas Rapidito Esta dio esa pregunta de estadística Bueno Se coló mal Esta es buena pregunta El que ha dudado en esta pregunta Es porque ha estudiado epidemia ¿No? Acá hay dos claves Acá hay dos claves La tasa de incidencia de Bartonella en Caraz Durante el mes de marzo Fue de 9.12 en mil 9.12 en mil Equivalente a decir 0.0092 ¿No cierto? Esa es la incidencia Si no me dice el tiempo de exposición De persona sana ¿Qué incidencia estoy hablando? ¿Densidad o la acumulada? Acumulada Si no me da el tiempo de exposición por persona sana Eso se llama incidencia acumulada ¿Qué medía el riesgo? El riesgo absoluto ¿No? ¿Qué mide la incidencia acumulada? Mide el riesgo Absoluto De los que han iniciado el estudio Entonces vamos a empezar a entender La probabilidad de enfermar de Bartonella en Caraz De 0.0092 Si Probabilidad de enfermar Se entiende a futuro Mi riesgo a futuro ¿Verdad? La probabilidad que un habitante de Caraz Tenga hoy presente La Bartonella en 9 en 2 Falso ¿Esto qué es? La probabilidad que tenga Prevalencia Casos totales Casos antiguos Y nuevos Casos totales Es la probabilidad que alguien tenga La clave B Es prevalencia El riesgo absoluto de Bartonella Es de 9 en 1000 ¿Correcto? El riesgo absoluto Lo mide la incidencia Pregunta el recientado de este año ¿Verdad? Y el riesgo de enfermar por Bartonella En habitantes de Caraz Es de 9 en 12 en 1000 El riesgo de enfermar ¿Correcto? 2 a futuro Y la E dice El habitante de Caraz Tiene 9.2 veces más Riesgo de enfermar Falso Falsazo ¿Cuándo hablo veces más ¿Qué tiene que haber? Riesgo relativo Y en Caraz Solamente hay un estudio No me han comparado Con otra población Ese es re contra falso Entonces si estás en esa dicotomía ¿Qué vas a marcar? La E pues ¿No? Porque es la más falsa La que marca ya todo el mundo Y en la B Simplemente te queda pensar Que la persona que hizo el examen No fue cuidadosa En vez de tenga ¿Qué debía usar como verbo? La prioridad de que un habitante en Caraz Contraiga Ahora sí De cambio tenga Por contraiga Y ya está Contraiga e implica futuro Implica riesgo Entonces ahí la persona que puso tenga Lo hizo mal Contraiga Como es un enan antiguo No podemos juzgar a Espefán Probablemente se recopiló mal La pregunta Contraiga Debería ser el término No tenga Contraiga Implica riesgo futuro La prevalencia usual Cuando es usual Una enfermedad Eso que se llama Endemia ¿No? 3 a 5 años promedio Es usual Un estudio observacional En el que se comparan 110 pacientes con cáncer Decenos paranasales Con 200 pacientes sin cáncer Cuando comparas cáncer sí Cáncer no Estás haciendo un estudio analítico ¿Verdad? Pero les dije Cuando me ponen cáncer sí Cáncer no Están poniéndome casos y controles ¿Verdad? Aunque no me digan Que ha habido pareamiento Me están hablando De casos y controles Cuando marques prevalencia Perdón Transversales Es de prevalencia Pero mientras No te digan prevalencias No te digan Que el estudio Es de una medición No marques Transversal ¿Ya? Pero doctor ¿El caso control Es transversal? Sí Pero la pregunta Le está dando Por el diseño Y luego otros Me preguntan Pero doctor Acá no dice Que ha pareado ¿Cómo voy a asumir Que es caso control? Si es un transversal Simple Sin grupo control Ya sé Pero como es examen Vete a la estadística Del examen Cada vez que alguien Pone enfermo sano Asume que está pareado Por eso Tomen acá Énfasis Cuidado Es un caso control Sí Pero podría ser un transversal Si es que alguien Te pone acá Si es un estudio Observacional Que se compara 130 individuos Con cáncer O 100 sin cáncer El estudio No tuvo pareamiento Simplemente Se cruzaron Las asociaciones Entre los que tienen cáncer Con el tabaco Y los que no tienen Con el tabaco Una asociación así Entonces Eso sería un transversal Sí Pero porque Te está poniendo Explícitamente Que no hay pareamiento Si no te dicen nada Marca caso control No te tranques De la siguiente tabla Determinar la sensibilidad Bueno Hay que copiar la tabla Porque eso no sale En el Excel ¿No es cierto? Siempre tenemos ese problema El Excel Donde están grabadas Las preguntas Las tablas Difícil como gráfico Meterla Entonces hay que escribir Enfermo sano Expuesto o no expuesto ABCD ¿Cómo se calcula La sensibilidad? El verdadero positivo A Entre Todos los enfermos Entre A más C Es una pregunta fácil No hay mucho que discutir Directo A entre A más C Muy bien En el distrito rural En el distrito rural del país Se notificaron Episodios en los animales Episodios en los animales Esto dice Rabia humana Si me dijera Rabia en los animales Episodio Rabia humana ¿Ya? Muy bien Acá también faltó Poner las alternativas Este también es otro sesgo Cuando hacemos el banquito En Excel Las que son alternativas Para completar También nos sale bien Vamos a completar La relación entre el hábito De fumar Y el cáncer de pulmón Fue establecida A través de diversos Diversos estudios De cohortes Y casos Y controles Realizado por varios Investigadores De Estados Unidos Y Gran Bretaña Eso se llama Consistencia Consistencia ¿Correcto? Mostrando que a mayor consumo De cigarro Mayor era el riesgo Entonces en el punto 4 Decía gradiente La clave era así Gradiente biológica ¿Ya? En la clave 1 Era consistencia En la clave 4 Era gradiente biológica Por eso ¿Cuáles son los criterios De causalidad Que se cumplieron? Y la clave era 1, 4 La consistencia Y la gradiente Biológica ¿Qué había en las alternativas? Acá había 2 Temporalidad Temporalidad Y acá había 3 Fuerza de asociación ¿Ya? Acá pone la clave 5 Vamos a ponerle Experimentación Bueno, todos estamos de acuerdo Que no ha habido experiencia ¿No? Son casos y controles Y cohortes Eso no es experiencia Estamos de acuerdo ahí Pero donde surgía la duda En esta pregunta Era acá Doctor Pero si hay cohortes Hay temporalidad ¿No es? Y si me dice Que la relación Fue establecida O sea Fue significativo Se supone Que ha habido fuerza de asociación Se supone ¿No? Entonces La clave correcta Sería 1, 2, 3 y 4 Pero todas las alternativas Como pueden ver en el banco Era de dos opciones Nada más Entonces Explícitamente en la pregunta Está la consistencia Y explícitamente Está la gradiente 1, 4 No, hasta que una vez Un alumno me dijo Pero Doc Y si se refería Del 1 al 4 Ah Verdad 1 al 4 Si no la vi Es una opción Esa raya No es 1 y 4 Sino 1 al 4 No hay forma de saberlo Pero igual Calza O sea Si fuera del 1 al 4 Calza Porque hay temporalidad A la cohorte Fuerza de asociación Pues en verdad Yo no creo Ya Porque para que digan Temporalidad Tendrían que decirte Que la causa precede El efecto Para que diga asociación Tendrían que abonerte Cuanto es el RR El OR Pero igual se asume Que si la cohorte Dio significativa Hay temporalidad Y asociación Se asume Igual Siempre es lo bueno De banquear Te permite Tratar de ver Que estaba buscando El evaluador Pues no Al final Bueno sería que Con la ADM Saliera a resolver El examen Pues no sería lo justo Entonces no lo hace La vida lo hace Bueno Prueba el descubrimiento De la penicilina La sífilis Era tratada Con inyecciones De Neosalvarzán ¿Correcto? Que producían Una ictericia Que decían Que se llamaba Salvarzán Concluyéndose En aquel entonces Que había una relación Causal ¿Cómo sería? La El Salvarzán ¿Qué causa? Ictericia Esa era su hipótesis Causal Posteriormente Se estableció Que la ictericia Era producida Por el suero De la jeringa Porque eran de vidrio Entonces el suero Que explicaba La variable dependiente O ictericia Te pregunto ¿También se asociaba Al Salvarzán? Claro Porque tú aplicabas El Salvarzán A través de esa jeringa Contaminada con suero También se asociaba ¿Y el suero Tenía que ver Con la hipótesis Del Salvarzán A la ictericia? No ¿Cómo se llamaba Cuando una variable Cumple esos tres? Asoció a la dependiente Asoció a la independiente Y no tenía nada que ver Entre ellas Confuso Es un factor confuso Típico de la medicina Las confusiones ¿Está? En una población De 30.000 habitantes Se detectan 15 con tuberculosis Habiendo ya 30 Con esta enfermedad ¿Cuál es la incidencia? ¿Cómo se calcula La incidencia acumulada? Casos nuevos Entre Población en riesgo ¿Cuáles son los casos Nuevos acá? 15 Se detectan Habiendo ya 30 Entonces hay 15 nuevos ¿Cuál es toda la población En riesgo Al inicio del estudio? 30.000 Ahí también me preguntan Doctor Ya yo sé que es 30.000 Pero si ya encontró 15 enfermos Ya no serían 30.000 Pues serían expuestos 29.985 No Si tuviste esa duda Hay un error de concepto La incidencia se calcula Al inicio Con la población Al inicio del estudio ¿Cuál fue la población Al inicio? 30.000 Ahí se fueron detectando 15 No lo olvides Sé que alguien se ha hecho Porque me lo han hecho Al inicio del INSE A años Este año también me lo han hecho Y probablemente alguien se lo haga acá No se puede restar Esos 15 detectados Porque la incidencia No es retroactiva Es sobre la población De inicio del estudio 15 entre 30.000 Bueno al ojo no más 15 de 30 es la mitad Y la única clave Que tiene 0.5 Es la B Si el 0 está bien o no Sería cosa de calcular Porque te pide por 1.000 ¿No? Sería cosa de calcularlo Si es que 0.5 por 1.000 Da esta ecuación ¿Ya? Eso es un calcú En un estudio de casos y controles Se evalúa a 600 pacientes Para determinar Si el tinte de cabello Es un factor de riesgo Para el cáncer de vejiga Hubo 200 casos Y 400 controles ¿Cuál de los siguientes Indica asociación? A ver Cuando tengo casos y controles ¿Cuál es la medida De asociación estadística? El OR ¿Correcto? Casos y controles Es el OR ¿Cuál es el otro? El RP ¿No? La razón de Prevalente Bueno, en este caso Se prefiere el OR En la pandemia H1N1 La extensión de la enfermedad Se calculó ¿Se acuerdan que era la pandemia? Una epidemia En varios países Varias regiones Y en la epidemia O el brote ¿Cuál es la tasa para calcular? La tasa de ataque Pregunta la clave E Doctor, pero es una tasa de incidencia Me dijo Sí Pero lo que importa Es que calcules El ataque Porque eso es en la población Expuesta a la fuente O en la población Expuesta al caso primario Y era en porcentaje Yo les dije que la tasa de ataque Era una incidencia especial Especial Muy bien Acá vamos a ver Desde acá En una población Hay 50.000 habitantes 60% son mujeres 60% De 50.000 ¿Correcto? Tienes acá Dos ceros Se va Tienes 30 con tres ceros 30.000 mujeres Y el 50% son fértiles O sea Hay 15.000 mujeres En edad fértil Se murieron 4.000 niños Y 80 madres ¿Cuál es la tasa de mortalidad materna? ¿Recuerdan? La tasa de mortalidad materna ¿Cómo se saca? Muertes maternas Sobre Mujeres en edad fértil La razón de mortalidad materna ¿Cómo era? Muertes maternas entre Nacidos vivos Esta pregunta es con Con truco Si te mandas Con nacido vivo Felizmente Se apiada de ti El que hace la pregunta Y te pone Murieron 4.000 Si te hubiera puesto Nacieron 4.000 ese año Ya se volaba a la mitad Entonces De muy buena gente Te pusieron Murieron Cosa que ya Si pones 4.000 abajo Ya estás mal Ahí se asegura La pregunta De ser Discriminatoria total Si te ponían Nacieron 4.000 Era bronca Porque ya les dije Tasa Con razón Se pelean Los ginecolos Los obstetras Usan indistinto No les interesa Pero en epidemiología No es igual el concepto Por eso Felizmente Lo ponen Murieron Tranquila Entonces Tasa Se calcularía ¿Cómo sería Para nuestro ejemplo? 80 madres Entre 15.000 Mujeres en edad fértil ¿No? Vamos a ver Si sale Para no dar mal clave 80 entre 15.000 0.005 0.0053 Como se suele multiplicar Por mil las tasas Tengo 1, 2, 3 5.3 Por mil Doctor No hay No, si hay Lo que puede ser La falta ¿Ya? 53 Por 10.000 Sería pues ¿No? 53 por 10.000 Algunas tasas Les dije Puede ir en 10.000 ¿Ya? 53 en 10 No es 20 No 53 en 10 Muy bien A veces cuando hay sesgo La clave A Es simplemente Como les dije Porque la máquina Jala la clave A Porque así es como se programa Y luego se Se confunde la edición Bueno Se realizó un estudio Para relacionar La ingesta rica O pobre en grasa Y existencia o no De cáncer de próstata En un adulto Se observaron Por 10 años ¿Cómo se llama Cuando observas Observacional En el tiempo 10 años Un observacional Longitudinal Si tengo expuesto Si a rica En grasa No rica Expuesto No expuesto Es una cohorte Fácil ¿No? Las cohortes Fácil Muy bien Igual acá Con la finalidad De determinar El consumo De carnes rojas Es un factor De riesgo De cáncer De colon Se hace un estudio De casos Y controles ¿De dónde Se seleccionan Los casos Y controles De la misma Población ¿No? De tal forma Que tienen cáncer Los casos Y los que no Tienen casos Son cáncer Son los Controles Una pregunta Regalada ¿No? Es un concepto Básico ¿Quién es caso? ¿Quién es control? Presidentado 2013 Fácil ¿Ya? Vamos acá En una reunión De 200 participantes Se presenta Un brote Brotea De 100 casos De vómito De reanáusis Implicó el consumo De un sándwich De jamón Con queso Confirmándose Estafilococo Se presenta El siguiente cuadro Estadístico Calculemos La tasa De ataque De expuestos Ya igual acá Entonces hay que armar El cuadrito Estos son Los pacientes Enfermos Sanos Expuestos No expuestos Enfermos Expuestos 80 Correcto De 100 Acá queda 20 Enfermos Sanos Es 20 Acá 80 100 enfermos 100 sanos 100 expuestos 100 no expuestos Para 200 participantes Bien sencilla la tabla Si me preguntan La tasa de ataque La tasa de ataque ¿Qué era? Tasa de ataque primario Los expuestos a la fuente Tasa de ataque secundario Los expuestos a los primarios Este es un estudio Este es un estudio ¿De qué? El sándwich es un estudio De fuente Fuente de infección Entonces Tasa de ataque primario Vamos a calcular ¿Cuántos son los expuestos? Enfermos 80 Casos 80 ¿De cuántos expuestos? 80 más 20 100 80% Ojo Si te ponían en la clave Acá te ponen Esto sería 0.8 ¿No es cierto? Si yo te pongo acá 0.8 De tasa de ataque Como clave C Y la clave B 80% ¿Qué marcas? 80 Porque la tasa Es en porcentaje Sería faul Si marcas 0.8 Si quisieran llevar A ese nivel La tasa Su truco Es que es en porcentaje Bueno Pero ahí felizmente No hay duda Muy bien Si te dicen En la población De 21.000 habitantes Se diagnostican 1.000 pacientes Con diabetes ¿Cuál es la razón Entre diabéticos Y no diabéticos? A ver Si hay 1.000 con diabetes ¿Cuánto hay sin diabetes? 20.000 no diabéticos Me están pidiendo La razón ¿Qué es la razón? X sobre Y A sobre B Me dicen la razón Entre diabetes 1.000 Y los no diabéticos 20.000 ¿Correcto? Entonces Yo alojo 1 de 20 O 1.000 de 20.000 Es el 20% ¿No? Ahí vamos a dividir 5% 50% Entre 20.000 Claro 0.05 5% 0.05 La clave es la C Está bien Si me hubieran preguntado La proporción Esto es razón ¿No? ¿Cómo hubiera sido La proporción 1.000 entre 21.000 Si me preguntaban La proporción De diabéticos Es 1.000 entre 21.000 Y eso sale 0.04 7 Ahí está la C Si me preguntaban La proporción Podía salir 0.47 Como opción ¿Ya? Entonces Ahí sí Tengan cuidado La clave era Razón Vamos acá En un seguimiento No sano Expuesto No expuesto 100 con hipertrofia La hipertrofia es 100 Y 100 sin hipertrofia 100 El primer grupo 24 hacen cáncer Y los que no tienen hipertrofia 5 ¿Cuántos en total? 29 ¿No es cierto? ¿Cómo se calcula El riesgo relativo? Entonces Si este es 24 El riesgo relativo Es igual a Incidencia de expuestos Sobre No expuestos ¿Cuánto es la incidencia De expuestos? 24 entre 100 En dos puestos 5 entre 100 100 con 100 se van 24 entre 5 Es casi 5 ¿No? ¿Cuál es el más casi 5 acá? ¿0.48 o 4.8? 4.8 24 entre 5 Es 4.8 ¿No? Divide Pregunta Reciente Reciente Fácil Es cuestión de llenar tu tabla Calcular tu RR Sencilla ¿Ya? Se tiene que la tasa de incidencia De una enfermedad Es 3 veces mayor en varones La incidencia en varones Es 3 veces más Que la incidencia en mujeres O sea es 3 veces La incidencia en mujeres Pero las tasas de prevalencia No muestran diferencia O sea la prevalencia del varón Es igual a la prevalencia en la mujer ¿Cuál es la propuesta que explicaría? A ver así Solo con lógica Incidencia son casos nuevos Pero al final en los casos totales Está empatado La única opción es Que Se enfermen más los hombres Pero se curen también más rápido Es una explicación Y al final se nivelan La otra explicación es que Se enferman más los hombres Y se mueren pues Y al final quedan solo los sobrevivientes Que empatan con las mujeres Entonces Tendría que buscar las dos alternativas ¿Cuál es la que aparece en las claves? La segunda La tasa de letalidad es mayor en varones Cosa que se enferman más Pero como se mueren más Al final nivela la prevalencia con las mujeres Fácil Igual residentado Reciente Muy bien ¿Qué les dije? Cuando tienen una pregunta larga Tú no sabes si la pregunta es de epidemia No te vas a la pregunta de frente ¿Qué tipo de estudio se realizó para encontrar? Correlación Coorte Transversal Ecológico Ah es una pregunta de epidemia Muy bien Y lees un cachito más la pregunta Y te ves acá un OR Si es OR ¿Eso qué es? Caso Claveaste en 10 segundos Pero No te vas a confiar Vamos a repasar El médico interviene un brote por alimentos Identificó el factor almuerzo Para lo cual Hizo 20 trabajadores afectados Un testigo o control Para cada uno Encontrando 5 posibles causas ¿Cuál es el diseño? Para varias causas Que enfrenta un caso Con un control Y calcula OR Casos y control La E Fácil ¿Cuál de los siguientes estudios epidemiológicos Corresponde a un estudio que no No tiene dirección Parte de una población de estudio Extraído de una población de referencia Dentro de la cual se buscará Enfermos y sanos Expuestos y no expuestos Pero en un momento del tiempo A ver ¿Qué te están preguntando acá? ¿El tipo del diseño? ¿O la característica del diseño? ¿Cómo se llama el diseño que te pide? En un momento del tiempo Es un estudio transversal Transversal ¿Cómo se llama el estudio transversal? De prevalencia De prevalencia o transversal Porque dice que no tiene direccionalidad Agarra en un momento en el tiempo Ese es transversal Pero doctor No entiendo ¿Por qué se llama de prevalencia? Bueno Hay que ponerlo bien De prevalencias Este diseño de prevalencias Es lo que les dije Del transversal simple Acuérdense ¿Por qué no marcas casos y controles? Porque en casos y controles Tú pareas Tú pareas Para cada caso Un control ¿Correcto? Acá no te dice Que estás pareando Y segundo Acá te está preguntando En un momento del tiempo Sin dirección O sea ¿Qué te está preguntando? El tipo El tipo de estudio Que son los tipos transversales O de prevalencias Así que Esta es la única pregunta Les dije Que pone en relevancia Esa dicotomía Que les dije Sobre si siempre van a marcar Caso o control Si ven enfermo sano O no En este caso No puedes Porque es explícita La pregunta No hay direccionalidad Es en un momento Así que es de prevalencias Pero doctor Ahí dice Enfermos y sanos Sí pues Porque para que Tables de casos y controles Tienes que hablar de Pareamiento Y también habíamos dicho Que algunos Consideraban los casos y controles Como Longitudinales Siempre y cuando La variable causa Anteceda al efecto Con certeza ¿Cómo qué? Como la edad Como el sexo Por eso les digo Esta pregunta Que es difícil Se explica con la teoría Que vimos en la clase De prevalencias en la clase En una localidad rural De 5000 habitantes En el año anterior Se registraron 20 fallecimientos ¿Cuál es la tasa ¿Cuál es la tasa de mortalidad? ¿Cómo es mortalidad? Muertos sobre Población total 20 de 5000 ¿No? 20 de 5000 ¿Cuánto va a salir? No se acuerda Porque ahí creo que ha habido fallas ¿No? De repente es 20 entre 5000 Eso es 0.004 Si le ponemos Por 1000 Sale 4 por 1000 Está bien Acá está bien La clave 4 por 1000 4 por 1000 Muy bien Igual reciente La pregunta En el edificio de San Juan De Lurigancho Tienes una población De un millón de habitantes Y en el año 2017 Se presentaron 800 dengues Los cuales mueren 80 ¿Cuál es la de letalidad? ¿Cómo se da Con la letalidad? Muertos de los Enfermos ¿Cuántos han muerto? 80 ¿De cuántos casos? 800 Es el 10% 10 fallecidos Por cada 100 casos Está fácil Igual 2017 Pregunta regalada ¿Cómo está integrado El grupo control De un caso control? ¿Cómo es el control? ¿El enfermo o el sano? El sano ¿De la misma población? De la misma ¿Expuesto o no expuesto? No me interesa Solo sé que es sano Grupo de sanos Expuestos O no expuestos No me interesa Lo que me interesa Es que sea sano La E Cualquier otra clave Viole ese principio ¿De dónde viene el control? De la misma población Solamente que está sano Y la exposición No me interesa Muy bien En tembladera Se tiene la malaria Como una enfermedad endémica Hasta el mes de julio de 2012 Se presentaron 217 casos De dicha enfermedad En el mes de agosto Aparecen 35 nuevos ¿Cómo se llama El estudio De los casos nuevos? Incidencia Muy fácil 2017 B ¿Qué es lo que se llama